Y tenemos al jugador más valioso de la serie final, Álvaro Pinales. El MVP significa el jugador más completo, el jugador que más la pasa, que más mete, que más el mundo es un jugador completo. Un aplauso, un aplauso. El equipo campeón este año fue el equipo Morado. La mayoría no están aquí. Anoche ellos, en verdad, no estaban muy conformes, algunos. Y quizás por eso no hicieron asistencia en el de hoy, pero tenemos tres jugadores de los de ellos. Y nada, espero que sientan conformidad, porque yo soy del equipo negro y yo no llegué a la final y él está mayor que yo. Entonces, nada. Un aplauso para el equipo Morado. Aquí tenemos a Omar Castillo, uno de sus integrantes. Tenemos su medalla de subcampeón. Aquí tenemos al manager del equipo Morado. Un aplauso, un aplauso. Al conocido como el viejo. Este torneo es un equipo, es un torneo juvenil. Todavía no hemos tenido la oportunidad que en Valladolid de jugar en una actividad superior, ya como se hace en Boca de Yuma, incluso ahí en Menerito se hace una actividad de baloncesto superior. Realmente queremos que las autoridades presentes en el deporte, ya sea de nuestro país, de la región del este, siempre nos tomen en cuenta y que podamos participar en actividades un poquito más profesionales. Nosotros nos comprometemos en tener la disciplina correspondiente para poder participar en ese tipo de actividades. Ahora estaremos teniendo al compañero John Hennie haciendo entrega de las primaciones del equipo campeón. Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es John, por oro reconocido aquí. Y lamentablemente el caso hay que representarlo así porque yo me siento muy mal con este equipo. Un equipo que ha puesto a coger lucha a la mayoría del equipo, entonces lo representamos así. Con el patrocinio de Doña Estela Box Service, tenemos los campeones de los últimos tres años, los últimos tres torneos. Tenemos al equipo rojo, señores, fuerte el aplauso para el equipo rojo. Bueno, su caso de nosotros. Este es el equipo campeón. En verdad, en verdad, es un equipo que, al igual que yo, quería que perdieran este año porque ya tienen dos años ganando y tienen a la gente asaltada. Pero yo mismo tenemos un grupo de baloncesto y yo mismo por el grupo dije, señores, podemos tener mil excusas porque siempre lo que pierden. Dicen, ah no, que perdimos por el árbitro, ah no, que perdimos por esto, por lo que ellos. Lamentando el caso de ellos lo han demostrado y tienen uno, dos y tres torneos seguidos ganando. Un aplauso para el equipo rojo. Queremos hacer un reconocimiento a nuestro director municipal, el señor Enriquillo Brito. Si pudiera estar pasando por acá adelante, por favor, un aplauso para el síndico. Un aplauso más fuerte para el síndico de Vayaíbe. ¡Vayaíbe! Un aplauso más. Un aplauso. Gracias.